El único fruto del amor es la banana, es la banana Sandra, buenos días Buenos días Qué simpáticos son los plátanos que has elegido para este puesto que vamos a hacer Sí, hemos tenido más bajos que había ¿Verdad? Porque hoy el protagonista es, no la banana, sino el plátano de Canarias Sí ¿Que nos gusta más? Sí, tal vez como están las cosas hay que apostar por el producto nacional Claro que sí ¿Y cómo se llama este poste que vamos a hacer? Pues vamos a hacer un cake me banana ¿Cake me banana? Sí Muy bien, y para ello entiendo que necesitamos plátanos y alguna cosita más Sí, sobre todo plátano y ron ¿Ron? Esto se pone, o sea, ya no sé cuál es el resto de ingredientes Pero tiene todo muy buena pinta Pues mira, tenemos para ti preparado un poquito de aceite de girasol Un poquito de azúcar, harina, los huevos Perfecto Bueno Sandra, ¿por dónde empezamos? Entiendo que sacrificando a nuestro protagonista Eso parece Vamos allá Lo primero que vamos a hacer es cortar el plátano, las rodajitas, lo siento mucho Y vamos a cortar las rodajitas y a ponerlo en ron para que vaya cogiendo todo el sabor que nos hace falta Oye, que no hemos hablado de las propiedades del plátano, pero el plátano es una fruta estupenda El plátano es buenísimo para el estómago, para la gota, para enfermedades, todos sabemos que tiene muchísimo potasio Bueno también, ¿verdad? Buenísimo Todo genial Bueno, ahí Siguiente paso, vamos a hacer lo que es el bizcocho en sí Así que vamos a coger el aceite de girasol, siempre de girasol Porque da menos fuerza de sabor que de oliva Lo echamos en el bol Y después El azúcar El azúcar, bien de azúcar ¿Alguna cantidad en concreto? Pues vamos a echar la misma cantidad de aceite de girasol que de azúcar, que de harina Es un bizcocho muy bueno para acordarnos Muy equilibrado Muy equilibrado Lo mezclamos un poquito Y ahora los huevos Ahora los huevos Pues a ver, ¿quieres que te casque un huevo? ¿Cuántos vamos a utilizar? Vamos a usar los tres Los tres Con una mano, es que con una mano, con una mano y el micro Qué valiente Se me ha rotado un montón Pero bueno No, no caes en cáscara, venga, ya está, ala, apañado Ahora te voy a pedir una cosa más fácil Venga ¿Me puedes volcar toda la dina, porfa? Sí, o me sigue Y por último, antes de meterlo en el horno Le vamos a poner unas rodajitas de plátano deshidratado Que le dan textura y están buenísimas Y ole, aquí tenemos nuestro bizcocho Sandra Digo, nos ha quedado precioso Un chao ahí, ¿verdad? Qué hermoso Oye, ¿algún toque final para la afición? Pues mira, le podemos poner, si quieres, un poquito de azúcar blanco encima Que le da un toquecito muy, así, en modo contraste Si ya era apetecible, ahora ya, vamos Oye, ¿verdad? Vamos ver Oye, ¿verdad? Pues mira, le doy a un toquecito muy alto Vamos ver